Música Soy marinero, soy capitán Soy capitán Soy capitán Let's go Alright we gonna bring it back to Zero And speed it up little by little Like this It is it, so close yo Dame un beso, un beso, un besito que yo quiero eso. Dame un beso, lo que yo quiero eso. Aquí viene la fuerza latina Saliendo de la oficina En ropa, cantina Que las ganas me dominan Y tú sabes lo que quiero, yo Beso, beso, c'mon, let's go Si tú sabes lo que quiero, yo Beso, beso para los dos Así se prende la fiesta No necesito que estara La gente me condena Beso, beso Así se prende la fiesta No necesito que estara La gente me condena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!